Bueno, vamos a entrar al cine solo para ver cómo es entrar, o cómo es por dentro del cine, de un pueblito en Canadá. Bueno, pues como vemos, es este, como un cinépolis chiquito. Tenemos varias funciones. Super Mario Bros. sigue siendo la más, la, la, con la que tiene más, más pantallas. Ultra AVX, no sé qué es esto. Pero bueno, prácticamente es lo mismo, vean, que hay unos jueguitos, cuestan, obvio. Vamos a ver los costos de los combos, que también allá en México están caros. Por ejemplo, por ejemplo, fíjense este combo de dos palomitas. Dos palomitas, unos 38 dólares para dos personas. Luego ya va a 35, 15, 25. Este, ¿qué más podemos encontrar aquí? Vamos a ver si tú dices, oye, espérame. Yo solamente quiero algo tranquilo. Bueno, pues, las, mira, aquí venden cerveza, dentro del cine venden cerveza. Este combo es uno de los más dorados, 15 dólares, que tiene nachos. Nachos, 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 una, pues, un sotokio, un refresco, va. Este, ¿qué más, qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, para el Benji. Sería feliz el Benji. Bueno, pues, así las cosas. Ah, la entrada. No sé cuánto cuesta la entrada. No mencionan los precios de las entradas. A ver, pero creo que aquí va a aparecer. Ok, estos son los precios. Pero, creo que es tan barato que es, porque es el sábado. Pero, escuché por ahí que estaba más caro. Pero, bueno, por eso está lleno. A lo mejor, toda la raza viene los sábados. En verdad, los sábados son más baratos. Pero, bueno, es todo. Este es el pequeño cine que tiene Sarney. Es el único que tiene. Pero, creo que con esto es suficiente para la diversión.